Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros, hoy en Zacatecas estamos de fiesta. Hoy celebramos la aprobación de este dictamen por un tema de justicia social para las mexicanas y para los mexicanos. Hoy en día la red ferroviaria se compone de más de 26 mil kilómetros, por eso es la conveniencia de que se tenga un uso más eficiente de este medio de comunicación, no sólo para transporte de cargas, sino para el transporte de pasajeros, con participación de empresas apegadas en forma y en términos legales, obviamente, que dependan del Estado. Todo esto facilitará el transporte de personas y permitirá que puedan ejercer su derecho de libertad de tránsito en mejores condiciones. Hoy me alegra poderme dirigir a las zacatecanas y a los zacatecanos y decirles que Zacatecas formará parte del área prioritaria para reinstalar el servicio de tren de pasajeros como parte de la ruta Aguascalientes, Chihuahua y Ciudad Juárez, tras el decreto por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional de prestación del servicio público del transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano, que se aprobó con nuestro expresidente licenciado Andrés Manuel López Obrador el 20 de noviembre del 2023. Decirles que destacando se van a considerar las estaciones que estuvieron nombradas, 11 estaciones que se nombraron en 1995 en Zacatecas, donde destacan los municipios de Ojo Caliente, de Zacatecas Capital, Ciudad Cuauhtémoc, Calera, Fresnillo, Cañitas, Villadecos y Mazapil. Por todo esto, compañeras y compañeros, es la importancia para que mi estado y para que el país con esta reforma que hoy se va a aprobar en este honorable recinto se beneficiarán millones de mexicanas y de mexicanos y principalmente el estado que orgullosamente hoy vengo a representar en este recinto legislativo. Y bueno, como parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, toda la unidad al pueblo y que viva Zacatecas y que viva el Partido del Trabajo. Es cuanto, presidenta.